El curioso pasado cristiano de Laura Saravia. Entre halagos y críticas, la directora del DAPRE encendió las redes. En un video divulgado en X, la alta funcionaria, cuando tenía 20 años, hablaba sobre su experiencia en el movimiento juvenil cristiano ALPA, lo que despertó interés dentro de la comunidad en línea. En la era digital, es común que los usuarios de redes sociales indaguen en los antecedentes de los líderes políticos, en un intento por comprender las motivaciones y decisiones que los definen en el presente. Una de las figuras más recientes en ser objeto de esta atención es Laura Saravia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de APRE, cuyo pasado cristiano llamó la atención de muchos a pesar de que Colombia es un estado laico. Aunque sus creencias religiosas no son motivo de la crítica pública o judicial, la revelación de este aspecto de su vida despertó curiosidad. El hallazgo de este pasado fue compartido por una usuaria verificada en X que responde al nombre de Inés Betancourt. La publicación incluye un video en el que una joven Saravia, de 20 años, nada de su experiencia personal y su vinculación con la religión cristiana, en particular con el Movimiento Juvenil ALT. En este testimonio, la ahora alta funcionaria relató cómo su fe tuvo un impacto profundo en su vida en un momento difícil. Estaba pasando por depresión, soledad, tantas cosas que estaban afectando mucho mi vida. Sin buscarlo un amigo me dijo que lo acompañara a una fiesta de jóvenes, y aunque ya venía de una iglesia cristiana, no tenía esa relación con Dios como la tengo hoy. Alba para mí fue un antes y un después de mi vida. Expresó Saravia en el video. En el mismo relato, Saravia describe cómo su participación en Alba la ayudó a superar momentos difíciles y le brindó un sentido de comunidad y apoyo. A lo largo de tres años, este grupo cristiano juvenil se convirtió en un refugio para ella. Es mi familia, es mi casa, es mi escape cuando estoy mal", agregó. Este testimonio fue visto como una faceta desconocida de la funcionaria, lo que despertó comparaciones con el celadón J. Fernández, que también tuvo un pasado vinculado al cristianismo, en su caso como cantante antes de convertirse en youtuber y finalmente político. Sin embargo, este redescubrimiento del pasado religioso de Saravia no estuvo excepto de críticas. Algunos usuarios en redes sociales cuestionaron la autenticidad de su fe, mientras que otros se centraron en recientes escándalos que rodean su figura. Entre ellos destacan las acusaciones sobre el maltrato a su ex empleada doméstica Marel Vismesa, que también fue niñera de su hijo, así como las controversias relacionadas con el uso de pruebas de polígrafo y pagos irregulares, temas que generaron gran atención mediática en los últimos meses. La publicación de este video no solo revivió el interés por la vida personal de Saravia, sino que abrió un debate sobre cómo los líderes políticos concilian su pasado personal con su rol público. Para algunos, su testimonio cristiano ofrece una imagen más humana de la funcionaria, y hasta señalaron que con esa relación con Dios era la cuenta clara de la razón por la que era la mano derecha del presidente Gustavo Petro, mientras que para otros es motivo de crítica, especialmente en el contexto de las controversias recientes. Algunos de los comentarios que más destacaron en redes fueron, a través de la situación. Ver el pasado de las personas no pone a tambalear a nadie. Pobrecitos. Buscando a Dios y terminó con el demonio. ¿En esa época en que se robaba las tarjetas de crédito de las compañeras? ¿Saben por qué la mano derecha del ilegítimo? Porque tiene las cualidades perfectas, mitómana, cínica, sagaz, etcétera. Eso es fundamental para un par. Uno puede ser petrista o no, pero respeto debe ir más allá de la ideología. Sobre todo en un país en donde atacan más a las mujeres que a los hombres en política.